A ver chicos, vamos a ver, vamos a ver ¡Vean esto! ¡Es el Purpel original! ¡No puede ser chicos! ¡Vean esto! ¡Chicas! ¡Vean esto! ¡Es el morado! ¡No puede ser! ¡Ven aquí! ¡Te voy a coger! Hola, soy Dasha y en este video creamos el perfil de Purpel de Rainbow Friends ¿Qué es lo que tiene el Purpel? El Purpel claramente dio una cabeza de un círculo, yo que sé chicos A ver, pues nos vamos a cuerpo y cabeza Y elegimos la cabeza redondido Lo pone así Y pues chicos, lo vamos a probar A ver, ahí no se ve, a ver, voy a quitar la cabeza de Orange Voy a quitar la cabeza de Orange Y pues, ahí está chicos, ahí está chicos A ver, voy a quitar todo Bueno, hasta ahí, hasta ahí chicos Y pues, así se ve chicos, así se ve la cabeza Y es gratis, claramente es gratis chicos Y pues, así se ve, bueno, está bien Eso sí que sirve para un Purpel chicos Y lo segundo, lo que vemos de un Purpel Claramente que son los ojos chicos Son los ojos del Purpel Entonces vamos a buscar Eyes Así, Eyes En inglés Y vamos a la tienda de avatares A ver chicos Y pues, ahí están Bueno, pues un montón de ojos chicos A ver Estos de los Googly Eyes Creo que no nos sirven para eso Porque a ver Chicos, he encontrado los ojos de Purpel ¿Lo veis? ¿Lo veis chicos? Vean esto Que son igualitos Que son igualitos Bueno, sí que está bien Pero la cosa es que Tenemos que comprar también la cara Y para que no se vean los ojos Pero está bien chicos Vean esto Cuesta Se... Setenta Robux Sesenta y seis Chicos, y pues Vamos a comprarlos A ver Comprar, comprar Ahora Y ya está chicos Ya he comprado Estos ojos A ver Voy al avatar Y pues voy a coger Estos ojos chicos Y los Googly Eyes Voy a quitarlos Y a ver Bueno chicos Sí que está bien Sí que está bien Me gusta, me gusta chicos Y pues ahora tenemos que Comprar la cara Elegir comprar la cara Vamos a poner Face Y nos vamos a la tienda A ver Estamos en la tienda Y pues hay un montón de caras chicos Es que yo quiero elegir una cara Que no se vea Pues los ojos Pero bueno La boca me da igual Pero es que no sé chicos A ver ¿Qué tengo que elegir? Podemos coger babas Como lo pone ahí Es drool ¿En inglés? A ver Sí Lo vamos a probar ¿Veis? No chicos Pero ahí se ven los ojos Y eso no me Eso no me sirve chicos A ver Mmm ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? Ah chicos Esperen ¿Y esta cara? ¿Este Face? Si lo vamos a probar Creo que no No se ven los ojos Creo A ver Chicos De verdad Es que ahí no se ven los ojos Bueno Está bien Y cuesta 55 robux Bueno pues lo voy a comprar Ya está Lo compro Y chicos Ya está Comprada finalizada A ver Voy a la matar Y pues voy a poner La cara Y ya está chicos Bueno Ya está no Pero Ahora sí chicos Es que ahí no se ven los ojos Y está Pues Bueno está bien Me gusta Me gusta chicos Y pues ahora tenemos que Comprar O elegir El Torso del cuerpo Chicos A ver Mmm Si le vamos a poner Torso Torso así Pues a ver Vamos a ver Si hay un montón Chicos Hay un montón Gratis Hay un montón Gratis Pero creo que No nos sirven Para nada Chicos Entonces vamos a Lo de por Por los robux A ver chicos Voy a ver A ver Creo que La Esquelina La esquelina Está bien Es como un esqueleto Oye que sé chicos Esto no lo podemos No lo podemos Probar No sé por qué Pero chicos Y cuesta 250 robux 250 robux Chicos Es que No sé Por qué cuesta Tanto Bueno Chicas Pues lo voy a Comprar Lo voy a Comprar Chicos 250 robux A ver Comprar ahora Chicos Y Compra Finalizada Qué es eso Acabo de comprar Algo raro Pero No podemos Hacer nada Con esto A ver Vamos al cuerpo Y Vale Vamos a hacer Todo Brazo Brazo Izquierdo Brazo Derecho Pierna Pierna Izquierda Izquierdo Pierna Derecho Y ya está Y escaldo Qué es eso Ah no ¿Qué? Pero qué es eso Chicos Ah no Tengo que dar A torso A ver Y pues Y pues Ahí estaría Chicos Bueno Que el cuerpo Está bien Está bien Pero Tenemos que comprar La ropa Chicos Tenemos que comprar La ropa Entonces vamos a poner Purple Purple Y vamos a poner Short Ya está Que es una camisa No sé Chicos Si hay un montón De verdad Hay un montón De De Camisetas No sé Chicos Y no sé Qué tengo que elegir Es que chicos Yo ahí no veo Nada Que me va a gustar Por ejemplo Esto Claramente Que no Lo voy a comprar No lo voy a comprar Chicos Entonces A ver Y si vamos a buscar Por un nombre Esperen chicos Voy a poderlo A ver chicos Esto lo quería comprar Esto lo quería comprar Chicos A ver Voy a probar Y voy a ver Qué es eso A ver chicos Pues lo ponemos Y pues Ahí está chicos Ahí Así se ve Pero El color De la piel Voy a Pues Poner Después Pero chicos Está bien Y lo voy a comprar Por 60 robux Chicos Comprar ahora Luego de comprar Ahora Y pues Ya está Compras finalizada A ver chicos Pues voy a poner La camiseta Y ahora Vamos a poner Los pantalones Chicos A ver Vamos a poner Purple Y vamos a poner A ver Que vamos a poner Pants Y pues Lo vamos a buscar Chicos A ver Lo buscamos Y a ver Lo primero que veo Está bien Pero cuesta 100 robux Bueno No pasa nada A ver Lo probamos Y a ver Que tal Se ve Chicos Si se ve Genial Se ve genial Pero la cosa es que A ver Un poquito Cambia de color Pero yo creo Que eso No pasa nada Chicos Y pues Lo vamos a comprar A ver 3 2 1 Y ya está Ya está Ya solo tengo 54 robux Chicos Pero no pasa nada Después lo voy a comprar De nuevo A ver Lo ponemos Y vamos a poner El tono De piel El tono De piel A ver Eso va a estar Difícil De encontrar El color Que me va a gustar A ver Chicos Ponemos ese color De piel De la piel No chicos Pero ese color De la piel Eso No chicos No sé Es que No hay un montón De colores De Purple Entonces chicos A ver Vamos a ver Vamos a ver No Pero es que No sé Estos colores No me gustan Y si ponemos ese Bueno Eso está bien Pero no tanto Chicos Pero ese color Me gusta más De todos Porque no hay Muchísimos colores Por ejemplo No sé Bueno Creo que está bien No está Perfecto Pero está bien A ver Chicos Vamos a ver Vamos a ver Al purple ¿Qué? Chicos Puedes suscribirte Y dar me gusta En tres segundos Tres Dos Uno Bien hecho Si el purple Está igualito Está Está como En el juego Original Chicos No me lo puedo Creer Creer Vean esto Es el purple Original No puede ser Chicos Vean esto Estoy en shock Chicos Estoy en shock Y pues Bueno Chicos Ya estoy en el juego Con el avatar De Por ver De los Rainbow Fence Y pues Vean Chicos Es que Queda muy bien Y pues Me encanta Muchísimo Me encantó Muchísimo Chicos Y pues No sé Se ve Genial Y pues Bueno Voy a entrar A autobús Y así Y Claramente Que quiero ver Al morado Chicos Y ver su Reacción O algo No sé Chicos Y pues Bueno Chicos Ya estoy en el autobús Con el morado Claramente Y pues Chicos ¿Por qué Podemos un Extraño? No sé Es muy raro Y alguien Cambió La dirección No sé Por qué Alguien Cambió la dirección Porque es muy raro Y ahora Nos vamos Para abajo Chicos Eso ¿Por qué? No sé Chicos Eso no lo Entiendo ¿Pero qué Ha sido Esto Chicos Vean Esto ¿Por qué Me están cogiendo? No Morado No ¿A dónde Vas? Mira Me ha ido Necesito La ayuda Bueno Pues No te voy a ayudar Bueno Sí que te voy a ayudar Me es verdad Que se cayeron ¿A dónde Se cayeron? Todo lo que tienes Que hacer Es encontrarlos Y ponernos De vuelta Buena suerte Y está Y está bien Y Es que La persona Que no conozco Me ha dicho Buena suerte Chicos ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Chicos No sé Pero vean esto Soy morado Y pues Me encanta ser morado Chicos De verdad Me encanta ser morado A ver Voy a poner La caja Por si acaso Por si acaso A ver De momento Ahí no está El blue De momento Ahí no está El blue No está Entonces Nos vamos De esta habitación Y Pues vamos a encontrar Los bloques Chicos Eso es lo que Tenemos que hacer Ahí A ver Ahí no están Los bloques Y tengo Seis bloques De momento Pero eso está bien Porque Solo es que Tenemos que encontrar Veinticuatro bloques Y eso es poco Chicos Y eso es poco Bueno No es poco Pero A ver Yo tengo De momento Nueve bloques O sea que Eso es A ver Ay no Ay no Ahí está el blue Bueno Le escucho Pero no sé Dónde está Chicos No sé Dónde está Pero le escucho A ver Tengo Diez bloques O sea que Me faltan Catorce O sea que Ya tengo Casi Media De los bloques A ver Chicos Ahí hay Sí Ahí hay El bloque Ay no Ay no Ay no No Es que Ahí está Blue Le he visto O no Creo que Le he visto Pero no estoy Segura No estoy Segura A ver Voy a poner Estos bloques Ahí Y pues Me voy A arriba Me voy Para arriba Me voy Para arriba A ver Ahí Segura A ver Ahí siempre Están los bloques Bueno En la primera noche Sí Pero en las otras No Bueno Podría ser Pero no No Siempre No están Es que Tenían que estar Pero Bueno Ahí no están Los bloques Entonces Ya me voy Para abajo No sé Chicos Pero cada Cuando escucho Un ruido De Blue Siempre Me asusto Chicos Es que Porque Tengo miedo Si me pilla Chicos O Os imagináis Si me pilla El Blue No sé Chicos A ver Ya he encontrado A ver Ya he encontrado 18 bloques De 24 Y ya he encontrado Por ahí Dos bloques Es que Estaban ahí Tirados No sé Chicos Y también Tengo ahí Dos Entonces Me falta Solo uno Que está abajo Que está abajo A ver Voy a coger La caja Ahora ahí Está el último Bloque Ahí está El último Bloque Chicos Y pues Ya tengo Todos Esta noche Ha sido Muy fácil Muy fácil Además No he visto Bueno Solo he visto Una vez A Blue Solo una vez Eso está bien Chicos Ahí no Ahí no Esa es la primera Vez que vi A Blue Y estaba en el teatro Y pues Ya tengo De nuestros Buggies Chicos Gracias Pues De nada Una persona Que no conozco ¿Qué? ¿Ese es el green? No puede ser Chicos No quiero que salga El green Es que No me gusta No me gusta El green Me cae mal Descanso un poco Lo visitarás Para mañana ¿Para mañana? No sé Ay No sé Chicos No ¿Qué es eso? ¿Dónde estoy? Y tengo Un descanso De 15 15 segundos Chicos Y también Tengo mil monedas Y puedo comprar Un paquete De dragones Bueno Lo voy a comprar Y a lo mejor Voy a tener Una caja Chicos A lo mejor Voy a tener Una caja Que me va a gustar Y claramente Que tengo Bueno Da igual Parece que el green Está despierto Creo que él sabe Que estás ahí No hay necesidad De preocuparse De él ¿Cómo puede Atraparte Si no puede Verte? Pues me puede Escuchar Chicos No sé Esa es Muy rara Pregunta Es que Me pregunta Tipo Ay Que ahí no están Los foodpacks Eso es muy raro En principio Siempre Están Los foodpacks Bueno He visto siempre No sé Eso es muy raro Pero ya he encontrado Dos de quince A ver Ahí no hay nadie Pero tengo miedo Lo Lo del green Seguramente Que está ahí Ay No está ahí Eso es muy raro Es que siempre El green Está ahí Eh En el No sé Cuando empiece El juego Siempre El green Está ahí No sé Chicos Si he encontrado Cuatro foodpacks Voy abajo Y ahí Tengo dos Tres Tres Foodpacks Abajo De De verdad Chicos Eso es muy raro Ya he encontrado Siete Siete foodpacks Está bien Está bien A ver Voy a poner La caja Porque a ver Me voy Me voy a subir Me voy a subir Y si ahí Está el blue En el pasillo Pues no sé No sé Sí Ahí están Los foodpacks Voy a pasar por ahí A ver Ahí no hay nadie No es que Me he pensado Es que estaba Pensando Que a lo mejor Ay 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 Chicos Me he asustado Porque no sé ¿Lo veis? Ah Es que es normal Pero ¿Esto qué es? No El juego se ha bugueado Un poco Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que alguien me pilló Ay Me pilló El El blue Me pilló el blue Eh ¿Qué haces? ¿Dónde estás? Estoy En la caja En mi caja Para que no me pilla Es que no quiero Que me pille Es que no me quiero Que me pille Y no va a pillar Pero Te escucho Ya Pero no me ves Porque Estoy con la caja Estoy con la caja Así que De calle Silla Madre mía Ay A ver Voy a quedar Los foodpacks Por ahí Ah Que tengo Diez foodpacks Madre mía Chicos Pero eso es mucho ¿No? A ver Ahí no hay nada Entonces me voy a subir Para arriba Para ahí Para arriba Por ahí Si voy a entrar A esta habitación Ay no No Que he oído a Green He oído a Green Que Green He estado por ahí Ay si Ay si chicos Por ahí está el Green Adiós Green Que no quiero verte De verdad Es que no le quiero ver Es que no me gusta el Green Es que siempre me pilla Es que A mi Pues Los Rainbow Friends Me salen Bastante bien Y de Toda la vida Solo me ha pillado Es que En el juego Rainbow Friends Me han pillado Tres o cuatro veces Solo Y he jugado Mucho más Ah también Tengo todos los foodpacks Y pues No sé chicos De toda la vida Siempre me pilla El Green El Blue Nunca me he pillado Y O si No me acuerdo O solo una vez Era solo una vez Por primera vez Ah Y pues El Orange Nunca me he pillado Y pues Chicos Ya está Ya he pasado La segunda noche Chicos La segunda Noche Y pues Ahora sí Que va a salir El Orange Ahora sí Que va a salir El Orange Pero que estaba haciendo El Orange Chicos Eso que es Esa es una sorpresa Orange dejó su cueva Dejó su cueva Tal vez Olió la comida Bueno Tal vez No sé chicos No quiero que salga También El Orange Porque es que Porque han creado Un montón de monstruos Bueno A mí sí Me gusta Bueno A mí me gustan Todos esos monstruos Pero es que No sé Es que Y también Ahora va a salir El El morado Chicos Ahora vamos a ver El morado ¿Os imagináis? Está noche esta Última noche Ah sí Después de que arregles Mi máquina Demostraré Por qué estás aquí ¿Por qué los espiradores Embellaron a filtrarse? ¿Qué respiradores? Pero no era Una alcantarilla Chicos Pero ¿Por qué? Porque es que Es que Están llamando Respiradores Chicos ¿Esto qué es? Respiradores Madre mía Que son alcantarillas Chicos No sé Eso es muy raro Ay no Escucha Escucha a Green No, 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 no Chicos No quiero ver a Green No, 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 no Es que ya os he dicho Ya que no me gusta El Green Y a lo mejor está Por ahí ¿No está ahí? Ay no, no, no No, 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 no No, 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 no Estaba el blue Estaba el blue Estaba el blue No, no, no Me voy a coger la caja Y voy a estar con la caja Porque a ver Si me pilla Voy a perder Todos los fusibles Chicos Encuentro fusibles Y llaman los De vuelta al teatro Sigan las fechas azules Vale Gracias por decírmelo A ver chicos Como Como por ahí está El Green Y el blue Tengo miedo Y entonces Me voy a bajar Voy para ahí Y me voy a bajar A ver Voy a coger Este fusible Y también Por ahí hay otro Y tengo Ya cinco fusibles Chicos Eso está muy 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 bien A ver Ay no Ay no Oh Vamos a salir En Orange Vamos a salir En Orange Parece que alguien Olvidó alimentar A Orange Bueno Si que parece Pero es que a ver Eso es como Una trampa Porque a ver Si en el juego Vamos a alimentar A Orange Que si vamos a dar La comida a Orange Pues te va a pillar Y te va a comer Chicos Es que eso No entiendo Por qué el juego Ha hecho así Pero No sé chicos Es que No tenéis que Alimentar a Orange Porque Os comerá Y ya está Os comeré No Os comerá Ay Madre mía Madre mía Chicos Es que por ahí Está el Blue Y yo no quiero Pues Ay no Chicos Ahí no Que por ahí Está el Blue A ver Y si voy a escuchar Chicos Ese es el morado Ese es el morado Chicos Vean Listo A ver No Morado ¿A dónde ¿A dónde va? Es que no sé A dónde Se ha ido No sé A dónde Se ha ido Qué pena ¿Y no hay nadie? No Chicos Vean Este es el morado No puede ser Ven aquí Te voy a coger No me vas a comer No No vas Ni a comer Ni a coger Es que esto ¿Qué es? Ay Ay Que por ahí Está el Blue Y no sé por qué He dejado la caja Ey Morado Es que no sé Ya está Ya está Ya se ha ido El Ay 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 Chicos Ay Ay Ya está No Escucha Escucha Verde también Y pues ahora Tengo que esperar Más tiempo Para que pase El verde Y no me pillen Creo que se va Desde la izquierda ¿No? ¿No? ¿Dónde está? Holy Bueno Ay 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 Chicos Otra vez Salió El El este El orange Chicos No No es que tengo A ver Tengo que estar ahí Para que no me pille ¿Sabes quién? Ay Está el orange Chicos Ahí está el orange Ay no Voy a estar ahí Un poquito Tiempo Es que No sé Este juego Me sale Fatal Me sale Fatal Es que Es que Es que a ver No hizo Verde Pero le escucho Y no sé Por dónde Pasa Y es que No le veo No le escucho Y no sé Dónde está Y el blue Siempre me pilla O siempre sale No sé Cuando lo quiero A ver Ahora sí que voy Salir de la caja Menos mal Chicos Por una vez No estoy con la caja Y si Ahí va a estar El green Le mato Le mato Y ya está No me digas Si Pensaba que Ahí va a estar El morado Es que no sé Ahí estaba un fusible Es que no Ahora no le puedo Ahora no puedo Coger ese fusible Por culpa de Morado Ay 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 ¿Dónde estás? Ja Estoy con la caja Azul Blue Ay no Ahora sí que escucho A verde Ay no Chicos Ahora va a bajar Ahora va a bajar Otra vez Otra vez Es que lo sabía Y si iba por este lado Le mato Está bien A ver Voy a coger Ese fusible De momento Tengo Ocho fusibles De catorce De catorce Esto está bien Chicos Esto está bien Y pues Me faltan Bueno Me faltan poco Pero también Me falta mucho A ver Ahí están Dos fusibles No Tres Tres fusibles Chicos Eso es muy raro Tres fusibles Ay no Ay no Chicos Chicos Me voy a pillar El blue Me voy a pillar El blue Me voy a pillar El blue Ay no No me pilló El blue Menos mal Chicos Menos mal No me pilló El blue Ay chicos Pero si me he asustado Eso que era Eso que era Madre mía A ver Tengo que Ay no Ahí está el orange Chicos Ahí está el orange Es que A ver Ahí están Los dos fusibles Pero como no puede Salirle la caja Otra vez Ahora viene el blue O la blue De De nueva De nuevo No sé Y está Menos mal Ya se ha ido El orange Es que Madre mía Crin ¿Qué haces ahí? Ay no Ay no No chicos ¿Por qué siempre Me pillan Los monstruos? Es que Ya no puedo Ya Es que Siempre Me pillan Siempre Me pillan Y no entiendo Por qué Chicos ¿Por qué me pillan? ¿Por qué me pillan Tanto? Es que A ver Es que Me interesa Por cuál Lado Va Se va El green Es que Si va por este lado No sé El green Una cosa Aquí no está ¿Y a dónde Se ha ido? A ver Ahí En fusible A ver Chicos Tengo Tres fusibles Ah pues No Tengo Tres fusibles Más Tres Y me faltan Un ¿Me falta Solo Un fusible? Ay Es que Ay no Otra vez Otra vez El orange Ay De verdad ¿Por qué me tienen Que hacer eso? Chicos En contra Del último fusible A ver Voy a coger ese fusible Y me voy Rápido Chicos Ahí no está El verde Menos mal Chicos Menos mal Ya tengo Estos cuatro fusibles Y voy a ponerlos En esta máquina Chicos Y voy a poner En esta máquina Y claramente Que no es la última noche Que me falta Otra noche Por fin ¿Cómo que por fin? Y claramente Espera ¿Qué está pasando? Se apagó la luz Se apagó la luz ¿Qué? Esta máquina Está bien Es demasiado oscuro Para verlo ¿Para ver qué? Bueno pues Puede haber Todos Sí Pero es que Tenemos Las linternas Chicos Y ahora Vamos a utilizar Las linternas Es que No sé Chicos Esta noche Es la última noche Esta noche De verdad Es la última noche Pero es que Es la más Que no me gusta Porque a ver Tenemos que utilizar Las linternas No se ve nada Y pues Por eso Yo no me gusta Parece que tendrás Que volver A encender La energía La luz O sea Que la luz Encuentra una manera De encender El generador Del espaldo ¿Quién sabe? Tal vez Incluso Los dejaré Ir después Probablemente Los necesitarás Bueno Si solo Hay una linterna Porque No sé Y es que Chicos Vean esto Es que Ahí no se ve Nada Nada Y si voy A quitar La linterna No se ve A ver Nada No se va a ver Nada A ver Miren Aquí hay Una Batería Y en esta noche Noche Es la noche Más difícil Por eso Y también Solo hay Nueve Baterías Por toda La mapa O sea Que 24 Es No sé Es muy Más fácil De encontrarlo Para mí Porque hay 24 Os imagináis Es mucho Pero por ejemplo Nueve Tienes que pasar Toda la mapa Entera Para encontrar Estas nueve Baterías Solo No sé Para mí Es una noche Más difícil De todas Pero puedo ir Por ahí Y seguramente Que por este lado No va a estar nadie Probablemente Es que soy Es que soy Es que soy Inteligente Chicos A ver Ahí no hay Nadie Si chicos Ahí no hay Nadie Eso está Perfecto Voy a coger La caja Y pues Ahí solo hay Una batería Y he encontrado Tres Y esto También está bien Otra vez Salió El orange Otra vez Salió El orange Mal Está mal Si está mal He encontrado Cuatro A ver Pero es que ¿Por qué no suena nada? Solo escucho A los A ver Ay Ya Ya son cinco Que solo me faltan cuatro Solo me faltan cuatro baterías A lo mejor Por ahí va a estar Una batería No Ahí no está Por ahí no está Voy a coger Esa batería Y voy a dejarlas Pues En esta máquina Estas baterías Sirven para que Podamos Entender la luz A ver Ya está Ya no está El orange Y pues Ya lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner Y pues Voy arriba A ver Ahí no está El purple Está bien Y Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Esto está bien Está bien Y Ahí no hay nadie Chicos Me tengo que correr Me tengo que correr Ay no chicos Ay no hay no hay no Es que veis por qué Es la peor noche Es que Cuando no está Encendida la luz No ves Qué está pasando En esta zona Por ejemplo Yo sin luz No he visto a azul A blue Y él Me ha visto Que me pilló Y Bueno Casi me pilló Es que No sé Ay chicos Odio a blue Odio a blue Odio a todos Pero es que Más fácil No sé De green Es más difícil De escapar Para mí Por ejemplo No El green No es Más difícil De los monstruos Tipo de escapar Ay no Estaba hablando De él Y está ahí Y está por ahí Voy a poner la caja Y voy a ver Todo Qué está pasando Es que ahí No hay nadie Pero escucho Verde No sé Solo me faltan Cuatro Y ya Y sé dónde Por dónde No he ido Y claramente Es que Estaba pensando Justamente Estaba pensando Pensando Del orange Y es que Sale de su cueva De su cueva Chicos Es que Madre mía A ver chicos Voy por este lado Ya no hay nadie De momento Ni green Ni blue Ni nadie De esos Pero otra vez Escucho a blue Esto Qué es Esto Qué es Esto no lo veo Normal A ver He encontrado Otra batería A ver A ver Voy a ver Qué hay Otra batería Entonces Tengo ya Siete A ver Tengo Ocho A ver Ahí hay algo No A ver Voy por ahí Ahí no hay nada A ver Voy por ahí Y ahí está La última batería Chicos Ahí está Ahí no Está mal Estamos Todo O sea A ver Si voy Al Me he asustado Me he asustado A ver Ya voy al teatro Ya voy al teatro Chicos Ya está Ya podemos Las baterías Chicos Ya pasamos La última noche Solo nos falta Bueno Ya veréis Parece que volvemos Al negocio Bueno pues Ya chicos Ya está la luz Encendimos la luz Y todo Gracias por volver A encender el poder Como recompensa Los dejaré ir A todos Pero Primero te daré Una fiesta De despedida ¿Qué fiesta? De despedida ¿Eso qué es? Asegúrate De que todos Canjen tus boletos Del grupo ¿Del grupo? Bueno Yo no tengo Un gran grupo Después de la fiesta Los dejaré ir Lo prometo Una fiesta Es que le decía Que teníamos Que hacer algo Y es eso Chicos Y es eso Es una fiesta Madre mía Bueno pues Cogemos el boleto Y lo ponemos ahí Y yo Tengo una Pues Una cosa así De orange Tengo 500 Pues Moedas Y puedo comprar Una caja Del orange Y también Puedo comprar Una caja De peligro Estoy muy contenta De que hayas De que hayas ¿Qué? Prepárate Para un delicioso Delicioso Pastel Una vez Que todos Reciban Una remada De pastel Abriré La Abriré La puerta ¿Qué? Y también Me he dicho Que debíéntete De ahí Pero ¿Y esto qué es? Una fiesta De despedida Chicos ¿Os imagináis? ¿Eh? ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando Al balón? ¿Por qué? ¿Eh? Blue Pero por qué Pero si estaba Durmiendo Y no sé por qué Se despertó De la nada Es que No sé Y no tengo que tocar Los balones Y no sé por qué Porque se va No sé A ver chicos Que delicioso Pastel Una tarta Wow Que deliciosa ¿Eh? Blue ¿Qué te está pasando? A ver No sé Pero ¿Con la puerta ¿Qué pasa? ¿Por qué se ha abierto? Se ha abierto Se ha abierto ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡Ay no! Chicos ¿Qué está pasando? No, 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 no Me va a comer Me va a comer ¡Ay no! ¡Hola Blue! ¡Hola! ¿Cómo que hola? ¡Ay no chicos! ¡Ay no, ay no, ay no! Me va a pillar Me va a pillar Está mal todo No Chicos A ver Voy por ahí A ver Tengo que tener Muchísimo cuidado Y ya está chicos Pero La fiesta Es lo más fácil De todo Es lo más fácil De todo De verdad A ver Ahora vamos a ver a Blue Hola Blue ¿Dónde estás? Chicos Vean esto Y ya por ahí Está el Blue Hola Blue ¡Ya está chicos! Ya puedo entrar con él ¡Adiós! A ver Chicos Estoy Pero ahí Vean esto No sé por qué El Blue Está Pues No sé ¡Yosurvied! O sea Chicos Que he escapado Después de todo esto Y estoy muy contenta De que he podido escapar Bueno Chicos Pues Deja un like Si te gustó Este video Suscríbete al canal Y presiona la campanita Para que no te pierdas Mis nuevos videos